Se acaba febrero, comienza marzo, un nuevo mes, y como hemos estado haciendo estos últimos meses, estamos de vuelta con el video de acciones que pienso que pueden ser buena inversión en el mes de marzo. El domingo les monté un video de lo que he estado haciendo con mi portafolio, revelando mi portafolio, las ventas y compras que he pensado hacer desde entonces. Si te interesa, está abajo en la descripción. Pero vayamos ahora a analizar las cuatro empresas que pienso que me llaman la atención a mí en este momento para marzo. Cuando hablo de que para invertir en marzo, no significa que es que vamos a invertir ahora y vamos a tener un excelente retorno en marzo. Recuerden que yo invierto a largo plazo y es simplemente una inversión que podría agregar a mi portafolio hoy en día o agregar más a esa posición si es que ya invierto en ella para ver un buen retorno a largo plazo. Ahora sí, empecemos. La primera acción en esta lista es nada más y nada menos una que puede ser nueva para muchos, pero ya la he mencionado creo que una o dos veces en el canal. Y esta es Extra Space Storage. La acción se encuentra bajo 10.29% en lo que va de año. En el último año se encuentra bajo 11.83% con una buena recuperación del 41% desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024. Es una acción que en este momento tiene una capitalización del mercado de 31 mil millones de dólares con un excelente, excelente dividendo de 4.52%. Esta compañía, para quien no sepa, es una compañía que tiene storage o departamentos donde las personas pueden guardar sus cosas, por decirlo de alguna manera, y se caracteriza por ser un REIT o una compañía, un fondo de bienes raíces. Tienen muchísimas propiedades que vamos a ver más adelante, la cual ofrecen un alquiler mes a mes o un contrato de un año, dependiendo de cómo lo quiera la persona, para tener un storage o un espacio de alquiler. En este momento vemos un excelente crecimiento año tras año y trimestre tras trimestre para esta compañía de Extra Space Storage, al igual que en sus ingresos netos. Sin duda alguna, el 2023 bajó un poco las ganancias, ya que vieron un excelente crecimiento o una explosión en crecimiento de ganancias netas durante 2021 y 2022 gracias a la pandemia. Como saben, la demanda por storage durante la pandemia aumentó muchísimo, ya que muchas personas tuvieron que mudarse o simplemente decidieron buscar algo más pequeño y tenían muchos muebles o cosas que no podían guardar en sus nuevas propiedades y tenían que alquilar un storage nuevo. Esta compañía podemos ver que tiene un 94% de average occupancy, es decir, ocupación de sus propiedades se encuentra el 94% ocupadas o alquiladas, el cual es excelente en mi opinión y más en esta industria. Tuvieron un crecimiento de 3.1% en comparación con las mismas tiendas en el 2023, tienen 3.714 propiedades y tienen un total de 283 millones de pies cuadrados rentables, de los cuales son 2.6 millones de unidades de storage, el cual pienso que está bastante, bastante bien. En los últimos 10 años en total, los shareholders o los inversionistas han tenido un retorno de 443%, el cual pienso que está bastante, bastante bien. Vemos la demanda de esta industria de storage, como les venía diciendo, desde 1988 ha estado a la alza y mucho más desde el 2020. Incluso podemos ver que ellos representan el 13.7% de la industria, pienso que se encuentra a buen precio en el momento. Vemos que se encuentra en 42 estados, como lo dije, alrededor de casi todos los Estados Unidos. Los analistas esperan un crecimiento del 28.80% para este año 2024 y ya para el año que viene esperan que se estabilice un poco más al crecimiento del 5%. Pero si me preguntas a mí, pienso que puede ser una buena inversión a mediano y largo plazo y mucho más con el excelente dividendo que tienes. Pienso que puede ser una buena oportunidad para mí para diversificar mi portafolio. Como vieron el domingo, ese es mi portafolio y estoy buscando la manera de diversificarlo un poco, aunque no tanto, ya que tampoco me gusta estar sobre diversificada, pero sí me gustaría agregar una industria nueva. La siguiente acción en esta lista es algo muy controversial para muchos y la he mencionado en muchos videos últimamente y es porque finalmente estoy invirtiendo en ella y esta es Tesla. Tesla se encuentra hoy abajo 7.16%. Hoy que estoy grabando este video, en lo que va de año se encuentra abajo 24.27%. En el último año se encuentra abajo 2.93% con una tremenda volatilidad que podemos ver durante todo el 2023 y pues ahora ha caído más. ¿Por qué está cayendo la acción o por qué cayó ayer para ustedes la acción un 7%? Las acciones de Tesla cayeron un 7% a medida que caen los envíos y se anuncian nuevos recortes de precios en China. Tesla informó 60.365 envíos de vehículos desde su fábrica de Giga Shanghai en febrero. Los envíos de febrero representan una caída del 16% con respecto a su mes, una caída del 19% con respecto a hace un año y el envío total más bajo desde diciembre del 2022, que es algo bastante preocupante para muchos ya que vemos la gran competencia que están teniendo con BYD. Y es preocupante porque este fue su primer mercado donde ellos comenzaron su fábrica desde hace mucho tiempo y eran los líderes en el momento y la competencia ha estado creciendo muchísimo en China. A nivel mundial también, pero en China es donde más se ha estado viendo afectado y es mucho más con compañías como BYD. Como podemos ver, las ventas, los envíos en febrero cayeron en comparación a enero y también en comparación a febrero del año pasado. Ahora, hablaron con la vicepresidenta de BYD y ella dice que no planea venir a Estados Unidos. Es un mercado interesante, pero muy complicado. Citando el creciente rechazo político a las empresas chinas y la desaceleración de la tasa de crecimiento y la adopción de vehículos eléctricos, porque sin duda alguna se ha estado viendo afectados últimamente en Estados Unidos gracias a la relación con China y pues aunque BYD ha superado a Tesla en China, por los momentos se enfocan más que todo en ese mercado y no han llegado a entrar en otros mercados como lo ha hecho Tesla. Y sin duda alguna el mercado de Estados Unidos es muy, muy competitivo, por lo cual es algo muy complicado. Aún así, pienso que Tesla es una buena inversión a largo plazo. Siguen siendo los líderes o casi líderes de la industria. Recuerden que aunque sí, sin duda alguna son una compañía de vehículos en el momento y por eso vemos que el cross margin, el margen bruto, es tan bajo, también tenemos que tener en cuenta que están buscando crecer y expandirse un poco más en ser una compañía de data, gracias a toda la data que recuperan con sus vehículos que están robando, también de paneles solares, de storage y demás, que llama mucho, mucho la atención. Tesla se encuentra con una capitalización de 645 mil millones de dólares y un PI de 63.34. Sin duda alguna ha tenido un excelente crecimiento en sus ingresos, al igual que en sus ganancias netas desde el 2020 que fueron finalmente rentables. Los analistas esperan un crecimiento del 13.50% para este año y el 20.40% para el año que viene y esperan un buen crecimiento también en su rentabilidad, pero no tanto para el 2024, ya un poco más para el 2025. Pienso que es una buena oportunidad en la que la compañía, sin duda alguna, se está viendo afectada y que la acción lo más probable siga cayendo y llegue a precios un poco más razonables, 140, 150 y sea una buena oportunidad para nosotros que hemos querido invertir en esta compañía desde hace mucho tiempo y mucho más cuando ya Elon Musk salió diciendo que este año iba a ser bastante difícil y es lo que también ha estado anunciando muchas empresas en la misma industria. La siguiente acción es una a la cual acabo de agregar a mi portafolio también el día de hoy o ayer, como mencioné en el video del domingo y esta es SoFi. Hoy que estoy grabando el video cayó 4.56%, se encuentra bajo 11.09% en lo que va de año, tiene una capitalización de mercado de 8.780 millones de dólares, tiene un excelente crecimiento año tras año en sus ingresos como podemos ver aquí desde el 2017, los analistas esperan un crecimiento del 15% para este año y el 17.80% para el año que viene y esperan que su rentabilidad sea significativa para este año de 7 centavos por acción y 25 centavos para el año que viene, que es lo que a mí me llamó más la atención. Finalmente se convertirían en una compañía rentable, eliminando muchos riesgos que traen compañías no rentables desde hace unos cuantos años. Como vimos, cometí muchos errores con eso y pues no quería hacer lo mismo con SoFi. Ahora que se están convirtiendo en una compañía rentable, llama mucho más la atención y mucho más aún con el crecimiento que están viendo también de sus miembros en sus plataformas. Podemos ver que en el cuarto trimestre de 2023 llegó a tener 7.5 millones de miembros, un excelente crecimiento año tras año y trimestre tras trimestre. Es una compañía nueva en el portafolio, representa muy poco o menos del 1% ya que apenas acaba de empezar la posición y de seguir cayendo pues agregaría un poco más. Como les dije, no es que estamos viendo los mejores precios, la compañía más barata del momento, pero pienso que es buen momento, en mi opinión, para mí, para mi portafolio de comenzar una posición en esta compañía. Ahora, la última compañía jamás la había mencionado, pero sin duda alguna la he analizado anteriormente y mucho más porque utilizo sus zapatos. Y esta es On On Holdings. On On Holdings se encuentra abajo hoy 1.73%. En lo que va de año se encuentra arriba 27.17%. Es una excelente compañía con un excelente crecimiento como podemos ver aquí trimestre tras trimestre y año tras año desde marzo del 2021. Lo único es que llegaron a ser rentables por primera vez en el 2022. Aún no han reportado sus ganancias del 2023 y el cuarto trimestre. La van a reportar el 12 de marzo antes de que el mercado abra. Y sin duda alguna estaré montando un video al respecto, ya que es una empresa en la cual no invierto, pero me está llamando bastante la atención en el momento por su crecimiento y la popularidad que está teniendo esta empresa hoy en día. Díganme ustedes, ¿han visto muchos zapatos On y ropa On últimamente en las calles? Porque yo sí, incluso aquí en Venezuela y más en Miami cuando viajé en diciembre, pues sin duda alguna es algo que me llamó la atención y desde entonces estaba analizando esta compañía. Esta empresa se encuentra en 34 dólares por acción con una capitalización de mercado de 10.82 mil millones de dólares, un forward PE de 37.74. Los analistas esperan un excelente crecimiento del 50.30% para el año 2023, el cual van a reportar el 12 de marzo, y de 28.50% para el año 2024, con un excelente crecimiento de rentabilidad también año tras año para 2023 y para el 2024. Ahora, ¿qué opinas sobre esta compañía? ¿La has analizado antes? ¿Te gustaría que hiciera un video un poco más a profundidad y capaz comparándola con compañías como Nike o Adidas? Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Por acá te dejo un video sobre mi portafolio de febrero, cómo le fue y qué movimientos hice y qué movimientos pienso hacer para marzo, y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.